salvador amén porque dice un dicho que el que tiene a cristo como su señor y salvador lo tiene prácticamente todo porque el hijo mío es el cielo la tierra su plenitud y todos los que en él habitan imagínese ser hijo de aquel que es dueño de todo no sólo de la tierra sino de todo el universo dice cuando usted le se da cuenta de que ahí el señor dice de que él le puso nombre a cada una de las estrellas y los conoce por su nombre nosotros sólo conocemos la estrella del norte que es la que más cercano está lo que conocemos ahora imagínese conocer a las millares y millares de estrellas que alumbran el firmamento y otro algo maravilloso de lo que dios ha hecho en el firmamento es que dice que las estrellas le cantan a él y fíjense que científicamente está comprobado de que hay una música un sonido especial que se escucha allá en el firmamento que fue captado por una de las sondas que el hombre ha enviado allá en el espacio y se preguntaron qué es el que provocaba ese cantar ese sonido tan hermoso que se escucha y de hecho está en el youtube si usted lo busca y es una melodía tan especial que según dicen ellos que no lo han logrado igualar al sonido que producen los instrumentos que hay en la tierra como el órgano el piano y todos esos instrumentos que hay como la trompeta y dicen ellos que es algo maravilloso y se preguntaban qué era lo que producía y se dieron cuenta que el que produce esa música allá en el espacio son las estrellas y cada una dice que tiene un sonido diferente ahora imagínese usted usted y yo somos hijos de aquel que creó el universo y la biblia dice que él tiene cuidado de cada uno de nosotros y él conoce nuestras necesidades y eso es lo más maravilloso y es algo que nosotros debemos ser siempre agradecidos por como dios a nosotros nos hace ver su amor hacia la vida de cada uno de nosotros amén en esta hora de la noche vamos a seguir hablando acerca del fruto del espíritu amén la semana pasada nosotros estuvimos viendo como usted recordará estamos hemos estado separando los nueve las nueve virtudes del fruto del espíritu en tres secciones la cual estamos viendo de tres en tres para poder nosotros meditar y comprender la razón por qué las escrituras en el libro de gálatas nos habla acerca de la necesidad de que cada uno de nosotros como creyentes tengamos esas nueve virtudes del fruto del espíritu en nuestra vida como cristianos amén eso es una necesidad en toda en todo creyente en todo cristiano en todo aquel que quiere un día ver el rostro de cristo jesús de llegar a la patria celestial porque solamente nosotros permitiendo al espíritu santo ser el dueño y señor y guía de nuestra vida es que nosotros vamos a dejar de actuar conforme a los frutos de la carne que es todo lo contrario al fruto del espíritu vimos la semana anteriores las semanas anteriores nosotros vimos acerca de la paciencia de la paciencia perdón estuvimos viendo nosotros las las semanas anteriores acerca de los tres primeros que eran el amor el gozo y la paz el amor el gozo y la paz y hoy nosotros vamos a ver en el otro ramillete acuérdense que lo dividimos de tres en tres ahora vamos a ver en este ramillete o en esta parte que vamos a estudiar vamos a ver el fruto del espíritu en cuanto a la virtud de la paciencia de la benignidad y la bondad que son virtudes del fruto del espíritu que son muy importantes y muy necesarios en la vida de cada uno de nosotros y que por naturaleza muchos de nosotros y yo digo nosotros porque yo me involucro también porque no crean ustedes que nosotros los que enseñamos o los que predicamos somos santas palomitas como dicen por ahí que no tenemos defectos que no tenemos errores todos nosotros los cristianos por ser personas necesitadas de cambiar nuestra manera de vivir de ser personas diferentes y vivir conforme a la voluntad de dios por eso venimos a la iglesia porque la iglesia como dijo el otro día nuestra hermana es como un hospital en donde todos los que estamos en este lugar somos comparecientes somos pacientes que necesitamos de la ayuda del médico de médicos en nuestra vida para poder cambiar muchas cosas en nuestra forma de vivir que sin la ayuda del espíritu santo jamás lo vamos a lograr amén vamos a hablar entonces de la paciencia en esta hora de la noche y más adelante estaremos hablando de la benignidad y luego de la bondad que son los tres las tres virtudes que forman parte del fruto del espíritu santo en la vida de todo creyente amén yo lo invito a que se vaya conmigo a la escritura y vamos a ver el libro de colosenses capítulo 1 versículo 11 colosenses capítulo 1 y versículo 11 dice el versículo 11 del capítulo 11 perdón el versículo 11 del capítulo 1 dice de la siguiente manera lo voy a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad una vez más fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad incline su rostro y vamos a orar padre que estás en el cielo en el nombre de jesús tu hijo amado venimos a presentarnos delante de tu presencia señor yo quiero pedirte mi dios que en esta hora de la noche ilumines nuestra vida nuestra mente nuestro corazón para poder meditar en tu palabra para poder comprender de la necesidad de que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos necesitamos señor ver ese resultado del fruto de tu espíritu en la vida de cada uno de nosotros para hacer cada día mejores cristianos para hacer cada día mejores hombres conforme a tu imagen y semejanza señor para darte toda honra y toda gloria a ti porque reconocemos que sin ti nosotros no podemos hacer nada reconocemos que sin ti nosotros no somos nada señor por eso queremos entregar quiero entregar mi vida quiero entregar mi entendimiento mi mente y mi corazón para que tu espíritu santo me ayude a comprender y a entender tu propósito para la vida mía señor de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estamos reunidos en esta hora en este lugar te pido por los que nos ven a través de este medio de comunicación allá en sus hogares en donde quiera que ellos estén señor que puedan recibir esa palabra que tú tienes para la vida de cada uno de ellos te doy gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios vamos entonces en esta noche a ver lo que la palabra del señor nos dice a cada uno de nosotros en cuanto a esta virtud que es parte del fruto del espíritu santo para la vida de cada uno de nosotros y es la paciencia la paciencia es una virtud que cuando nosotros pensamos en la palabra paciencia es algo difícil pero no imposible amén como toda cosa en nuestra vida muchas veces nosotros necesitamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria porque solamente poniéndola en práctica se va a volver un hábito en nosotros cuando se convierte en un hábito en nosotros nos es entonces más fácil poder nosotros actuar no conforme a nuestra voluntad sino conforme al espíritu amén que es el espíritu santo el que nos guía el que nos instruye el que nos corrige el que nos exhorta el que nos enseña para que nosotros aprendamos de toda la verdad de la palabra de dios en las escrituras para que cada uno de nosotros podamos ver como dicen las escrituras días buenos amén podamos nosotros ver el fruto que el señor espera de la vida de cada uno de nosotros para poder dar ese testimonio que tanto el señor anhela que nosotros lo demos por medio de su espíritu santo que de hecho como lo decíamos en la enseñanza anterior que cada uno de nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón al espíritu santo desde el momento que recibimos a jesucristo como nuestro único y suficiente salvador el espíritu de dios vino a ser su morada en nuestro corazón amén pero hay algo interesante en lo que en la personalidad del espíritu santo que el espíritu santo es muy caballeroso amén el espíritu santo no es como nosotros que cuando le ponemos el freno al caballo y nos montamos sobre el caballo y lo primero que hacemos es obligar al animal a hacer lo que nosotros queremos verdad que sí es de la forma como se toma un caballo pero el espíritu santo no es así sabe qué sucede con el espíritu santo él es tan caballeroso que él espera de que nuestra voluntad por eso que el señor a nosotros nos ha dado el libre albedrío amén de tomar esa buena decisión de hacer la voluntad de dios de servir a dios o de cederle nuestra voluntad a la voluntad de dios y cuando nosotros tomamos esa actitud de cederle al espíritu santo la voluntad de nuestra vida entonces el espíritu santo comienza que decía el estudio anterior a empezar a regenerar nuestra vida amén y muchos de nosotros hemos experimentado como dios ha cambiado nuestra vida en el pasado nosotros éramos personas prácticamente que vivíamos una vida desordenada éramos mal hablado éramos quizás ladrones éramos alcohólicos éramos drogadictos qué sé yo cuántas cosas malas no hacíamos nosotros en el pasado pero cuando venimos a cristo jesús lo dijimos en una oportunidad nosotros nos hemos sorprendido muchas veces de lo que ahora somos y nos hemos preguntado yo antes era tan así pero ahora me sorprendo hasta de mí mismo que ya no estoy actuando de la manera que yo actuaba anteriormente y es simplemente porque el espíritu santo está cambiando nuestra vida porque nosotros hemos entregado esas áreas en las manos del espíritu santo para comenzar él a regenerar nuestra manera de vivir nuestra forma de ser nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar ahora qué pasa con nosotros ahora oramos más leemos más la palabra nos congregamos más pero cuando estábamos viviendo conforme a los deseos de la carne hermano va a venir a la iglesia hoy cualquier excusa poníamos y no veníamos a la iglesia cuando tenemos ganas de orar muchas veces no oramos cuando tenemos que leer las escrituras muchas veces no la leemos todo era lo contrario en el pasado a lo que ahora somos porque porque el espíritu santo está transformando está cambiando todo aquello que nosotros le hemos entregado en sus manos amén el fruto del espíritu es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debemos esforzarnos cada día para que el fruto del espíritu comience a dar resultado en la vida de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debemos convertirlo como le decía hace un momento como una necesidad de nuestra vida amén para que comencemos nosotros a ver resultados en nuestra vida como cristianos el fruto del espíritu la cual es la paciencia una de las virtudes tan necesarias en nuestra vida en el primer grupo que vimos anteriormente del fruto del espíritu se vincula principalmente con Dios el amor Dios es amor y parte del amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros está vinculado con Dios mismo amén también nosotros vimos con los resultados con los resultados exteriores que los demás pueden comprobar fácilmente a simple vista cuando nosotros comenzamos a demostrar esa virtud del amor en nuestra vida comenzamos nosotros a amarnos los unos a los otros y aún como les dijimos en una en una en la enseñanza anteriormente hasta nuestros enemigos hasta nuestros enemigos amamos hoy en la verdad que sí muchas veces hasta hemos pedido a pedirle perdón a alguien que quizás a nosotros nos ha ofendido y lo hicimos o lo hemos hecho porque el amor de Dios es la que ahora se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros amén y también nosotros vimos en el estudio anterior que no solamente el amor de Dios ahora se manifiesta en el corazón de nosotros sino que sino que también el gozo del señor y es un gozo completamente diferente al gozo humano al gozo que antes nosotros vivíamos que era un gozo pasajero anteriormente hablamos de que muchas veces nosotros buscamos alegría y gozo al ir en una parranda en una fiesta en donde había alcohol muchos buscan estar gozosos consumiendo drogas porque piensan que solo de esa manera ellos pueden ser felices pero cuando se termina el efecto de la droga del alcohol o de cualquier otra fiesta en donde nosotros podamos estar donde aparentemente disfrutamos del gozo y de la alegría y si se acaba se acabó y otra vez vuelve a vivir el hombre aquella frustración aquella tristeza aquel desánimo aquella decepción y comienza el hombre prácticamente a necesitar otra vez en cambio el gozo que Cristo ha puesto en nuestro corazón en el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente salvador es un gozo que perdura para siempre aprendimos nosotros en el estudio anterior que por medio del gozo que Cristo ha puesto en nuestro corazón muchas veces nosotros aún en las tribulaciones en los problemas en las luchas de las pruebas nosotros estamos alegres a veces nos ha pasado que hasta gracias le damos a Dios por las situaciones difíciles que nosotros pasamos porque porque el gozo que ha puesto el señor en nuestro corazón es un gozo que perdura para siempre y que trasciende lo natural lo que el hombre natural no comprende es cuando nos ve a nosotros gozosos aún en los momentos de tribulación por eso nos llaman locos ese hermano fulano de tales está loco como estar contento estar felices y si si ni tiene trabajo tiene una enfermedad vive con problemas tiene problemas con sus hijos tiene problemas pero el hermano la hermana siempre la va a ver usted gozoso feliz sirviendo al señor por qué porque el gozo que esa persona tiene es el gozo que cristo ha puesto en nosotros y por eso que el amor y el gozo es algo que viene de parte de dios para la vida de cada uno de nosotros y luego vimos la paz del altísimo mi paso dejo y luego dijo Jesús y no se los doy como el mundo lo da porque la paz que cristo puso en el corazón de cada uno de nosotros es una paz perdurable es una paz que no solamente viene acompañado del amor y del gozo sino que es una paz que viene del altísimo y que es algo que no lo puede entender el hombre natural sino que solamente lo entiende el hombre espiritual todo aquel que ha nacido de nuevo todo aquel que tiene a cristo como su único y suficiente salvador el segundo grupo que vamos a ver nosotros o el segundo ramillete a según como nosotros dividimos los nueve las nueve virtudes del fruto del espíritu es ahora la paciencia la benignidad y la bondad tiene que ver con la clase de cristiano que somos en nuestra exterioridad esto tiene que ver con la forma de ser humanidad esto tiene que ver más con cada uno de nosotros amén con nuestro carácter con nuestro comportamiento con nuestra forma de ser humanamente amén dice acá el estudio nos transforma de tal manera que los brotes de paciencia benignidad y bondad echan primero flores y luego abundante fruto y es algo que en esta hora de la noche nosotros vamos a estudiar y aprender acerca de este maravilloso propósito de Dios para el corazón de cada uno de nosotros como creyentes y vamos a ver el fruto del espíritu esta virtud tan maravilloso del fruto del espíritu que es la paciencia la palabra que el idioma castellano traducimos paciencia o longuinidad en las versiones de los diccionarios Stramburger y Nácar Colunga dice acá el estudio proviene de un vocablo griego que habla de la inmutabilidad de una persona ante la provocación o sea se refiere al cambio que comienza a haber en la vida de toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón es como que en la vida de cada uno de nosotros comienza a haber un antes y un después de conocer a Cristo en nuestro corazón y son las diferencias que muchas veces nosotros nos damos cuenta por eso que el estudio dice que la virtud de la paciencia es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros porque esta virtud lo que hace es demostrar 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 la calidad o la clase de cristiano que somos nosotros a través de nuestra forma de ser amén decíamos hace un momento que la paciencia es algo que muchos de nosotros los seres humanos nos es difícil humanamente hablando hay gente que no tiene a Cristo en su corazón jamás va a ser o va a aprender a ser paciente por eso hay muchos problemas en los hogares porque hay padres impacientes hay hijos impacientes hay patrones impacientes hay gente en los mercados impaciente no sé si se ha dado cuenta usted en los mercados hay cajeros que no tienen paciencia que no tienen paciencia que porque si usted se equivocó de dar no sé la contraseña de su de su de su tarjeta yo yo vi una vez una persona que la señora era ya mayor de edad y no pudo poner su su clave y se molestó con la señora y que comenzó y se vio que esta persona no tenía paciencia para atender a ese cliente en las calles cuando nosotros vamos manejando y a nosotros nos ha pasado muchas veces yo lo digo nosotros porque no podemos nosotros como salirnos de ese racimo y decir que yo soy un plátano diferente verdad porque todos somos seres humanos y muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones de no tener paciencia lo que las escrituras nos enseña a nosotros a través de esta enseñanza de la necesidad en la vida de cada uno de nosotros de tener esta virtud de la paciencia porque es muy importante para la vida de cada uno de nosotros porque siendo nosotros diferente a lo que son las demás personas en el mundo es la que a nosotros nos va a distinguir dentro del montón por eso la escritura siempre nos exhorta a cada uno de nosotros a que nosotros aprendamos de nuestro maestro que nosotros aprendamos de cristo que él fue manso y humilde de corazón cuando habla de mansidumbre de humildad no quiere decirte que nosotros lo vamos a dejar mangonear como dicen o que nos tomen como un títere porque hay gente que quiere abusar también de la humildad o de la sencillez de otras personas cuando hablan las escrituras de que es importante que nosotros tengamos paciencia se refiere para que nosotros no cometamos el error de dejar que la impaciencia brote antes que la paciencia porque lo que trae la paciencia el resultado de la impaciencia en nuestra vida es simplemente a reflejar lo que es el fruto de la carne y el fruto de la carne es todo lo contrario al fruto del espíritu que lo mismo usted lo puede encontrar en el libro de gálatas y lo puede encontrar también en el libro de romanos cuando habla acerca de la diferencia de una persona que verdaderamente es cristiana o es discípulo de Jesucristo las escrituras nos enseñan nosotros de la importancia de que nosotros en nuestra vida diaria aprendamos a que el espíritu santo pueda tomar el control de nuestra vida y nos enseñe a cada uno de nosotros a ser pacientes vaya conmigo al libro de santiago capítulo 1 versículo 2 y verso 3 santiago capítulo 1 santiago capítulo 1 versículo 2 y versículo 3 dice la palabra del señor el señor hermanos míos tener por su bobo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia alguien dijo en una ocasión de que cuando tú le pides paciencia al señor el señor el señor te va a dar pruebas te va a dar situaciones difíciles y no es porque el señor quiera como quizás hacer todo lo contrario a lo que tú le estás pidiendo sino que el señor permite esas situaciones en nuestra vida porque como lo dice santiago que nosotros leímos dice que sabiendo dice el versículo 3 que la prueba de vuestra fe produce paciencia muchas veces nosotros no logramos comprender cuando pasan situaciones en nuestra vida de pronto nosotros nos quedamos sin trabajo de pronto nosotros nos quedamos sin dinero de pronto nosotros nos encontramos en una enfermedad en una situación difíciles en difícil en nuestra vida problemas en el trabajo familiares ok sé yo situaciones que muchas veces nosotros hemos pasado en nuestra vida pero a veces nosotros no recordamos lo que dice las escrituras y lo que muchas veces nosotros le hemos pedido al señor porque nosotros conocemos muy bien como somos nosotros en nuestra personalidad y nosotros sabemos que muchas veces necesitamos la paciencia nos doblamos doblamos nuestras rodillas y oramos a dios el padre y le pedimos en el nombre de jesús para que nos dé paciencia y el señor escucha nuestra oración escucha nuestro clamor y el señor comienza a permitir esas situaciones en nuestra vida pero que pasa muchas veces nosotros comenzamos a decirle al señor pero señor porque estoy pasando yo por esta situación señor porque comenzamos nosotros como a preguntarle al señor porque y se nos olvida que muchas veces nosotros mismos en nuestras oraciones le hemos pedido al señor que nos enseñe a tener paciencia dice las escrituras acá en el libro de santiago hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas está diciendo de que cuando nosotros nos vamos a encontrar en ciertas situaciones en nuestra vida nosotros no deberíamos entristecernos no deberíamos tampoco decepcionarnos por la situación que nosotros estamos viviendo no deberíamos nosotros mucho menos renegar delante de dios por lo que vamos a estar pasando sino que al contrario dice aquí santiago tener por sumo gozo hace un momento nosotros hablábamos de que el amor el gozo y la paz son virtudes que vienen de parte de dios para cada uno de nosotros porque es parte de la esencia de la naturaleza de dios y el le ha placido a ponerlo en el corazón de cada uno de nosotros y dios espera que cuando nosotros nos encontremos en estas situaciones debemos nosotros en primer lugar como dice santiago estar gozosos cuando nos hallemos en esas diversas pruebas que dios va a permitir en nuestra vida y sabe cuál es la razón por la que dios va a permitir en nuestra vida esas pruebas lo permite con el propósito como dice en el verso 3 para traer a nuestra vida esa virtud del espíritu santo para que nosotros aprendamos a ser pacientes hay muchas personas que por no ser pacientes o por no tener paciencia en su vida como cristiano muchas veces hasta se han apartado de los caminos del señor muchas veces se han ido de la iglesia muchas veces han renegado de las situaciones pero se les ha olvidado de lo que le han pedido a dios y las escrituras dicen que nosotros debemos comprender que la prueba es de nuestra fe en el señor la prueba dice las escrituras de nuestra fe produce paciencia amén pensemos un momento en lo que le pasó a Job Job era un hombre que las escrituras dicen que él era un hombre justo recto íntegro delante de los ojos de Dios que no había en el oriente nadie más como ese hombre perfecto así lo llaman las escrituras a Job un hombre de fe pero Dios permitió todo lo que pasó en la vida de Job cuando usted lee la biografía de Job la historia de Job se da cuenta usted de que si a nosotros nos pasara esa prueba lo que le pasó a Job en la primera no vamos a ir a aventar al primer puente que vamos a encontrar hay gente que ha hecho eso por no tener paciencia se ha suicidado si hace poquito hablamos de un personaje que teniendo un rascacielos pero porque como la economía hubo una recesión la economía se vino para abajo se preocupó tanto que lo primero que hizo es subirse a su edificio y tirarse del edificio y quedar como un tomate maduro allá abajo es la solución que le buscó este personaje a la situación que estaba viviendo que lo que hubiera pasado si hubiera tenido paciencia pasaron los días los meses se acabó la recesión y todos aquellos que aún habían perdido todo volvieron a levantarse otra vez y a ver fruto en su negocio en su empresa en su compañía y en todo lo que ellos habían perdido en el pasado si esta persona no se hubiera querido quitado la vida hubiera tenido la oportunidad de volver a sobresalir hay mucha gente que no logra comprender las situaciones y las razones por la que pasa por qué pasan las cosas que lo primero que hace renegar se vuelve impaciente y al final muchos hasta han perdido la vida a causa de de la impaciencia hogares que a causa de la impaciencia se han destruido porque no han sabido esperar allá en las escrituras en el antiguo testamento Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel están quietos y esperados y cuando el pueblo de Israel hacía lo que Dios le pedía Dios peleaba por ellos y ellos obtenían la victoria muchas veces el Señor eso espera de cada uno de nosotros que nosotros aprendamos en nuestra vida a ser pacientes a saber esperar en Dios porque en el momento que menos nosotros esperamos Dios va a dar un resultado positivo a la espera que nosotros hacemos Dios nunca llega tarde él siempre llega justo a tiempo cuando usted ve la historia de Job se va a dar cuenta que por la paciencia de Job al final él recibió triplicado lo que había perdido y es lo que muchas veces hace Dios con cada uno de nosotros en especial los que somos hijos de Dios los que conocemos su palabra y conocemos el Dios que nosotros servimos por eso nosotros debemos conocer a Dios cada día de nuestra vida cada instante de nuestra vida para que el diablo no venga a decepcionarnos por cualquier situación que pasemos en la vida sino al contrario aferrarnos nosotros a Dios agarrarnos del Dios a que nosotros servimos que a su tiempo él nos va a demostrar que no estábamos solos y que nunca hemos estado solos él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este mundo si la muerte nos va a sorprender hasta en ese momento él está con nosotros y la muerte simplemente es el pasaporte que nosotros necesitamos para estar a la presencia de Dios por eso que nosotros no debemos de desviarnos del camino del Señor debemos permanecer firmes ser pacientes en el servicio al Señor porque si somos pacientes nosotros vamos a heredar el reino de los cielos amén amén ¿sabe qué sucede con los con las con las personas que son que les gusta competir ya sea en una competencia de ciclismo de atletismo de natación si las personas con paciencia ellos corren lo que tienen que correr hasta llegar a la meta ellos ganan el premio pero qué sucede cuando la persona comienza a desistir en el camino porque ve que ya le pasó el primero el segundo el tercero y entra la desesperación se desmoraliza y dice no ya no la voy a hacer mejor ya y al final se baja de la bicicleta o como dicen los boxeadores cuelgan los tenis no ¿cómo es? tiran los guantes lo que cuelgan los tenis son los que cuelgan los boxeadores cuelgan los guantes porque se desesperan pero ¿qué pasa si ese boxeador o ese ciclista o ese atleta o ese nadador persiste va a llegar a la meta y es lo que dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos aprender en la vida a ser valientes porque solamente los valientes van a heredar el reino de los cielos los cobardes van a heredar hasta mencionar a veces uno dice ¿quién va a querer ir a pararse de ese lugar de tormento? nadie de hecho dios no preparó ese lugar de tormento con el propósito de que las personas o su creación el ser humano vaya a parar ahí el ser humano va a ir a parar ahí por su necedad por su terco corazón por no querer entender y comprender el propósito de dios para su vida el propósito por el cual fue creado el ser humano no fue creado para que fuera a parar a ese lugar la escritura dice que fue creado para el diablo y sus demonios pero nosotros los seres humanos en especial los que conocemos la palabra de dios para nosotros está preparado el reino de los cielos y para poder llegar al reino de los cielos nosotros debemos aprender a ser pacientes aún en los momentos difíciles de nuestra vida vaya conmigo al libro de provebios capítulo 15 vamos a ver que es lo que dicen las escrituras acerca de la necesidad de nuestra vida de ser pacientes de aprender a ser pacientes aprender de mi dijo jesús que soy manso y humilde de corazón que sean pacientes y humildes de corazón provebios capítulo 15 versículo 19 perdón 29 capítulo 15 versículo 29 el verso 29 dice de la siguiente manera jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos fíjese que cada uno de nosotros como cristianos una de los de las oraciones que nosotros le hacemos al señor es que él nos ayude a ser pacientes el salmista david dijo en una ecuación pacientemente esperé a jehová y él oyó desde su monte santo aún para orar aún para pedirle al señor en oración por algo en nuestra vida nosotros debemos aprender a ser pacientes porque el señor no retarda su promesa como algunos piensan de que dios ya se tardó y se olvidó la biblia dice que él no es él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta en jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces el señor ha prometido que si nosotros le clamamos que dice él nos va a responder y nosotros debemos aprender a ser pacientes a esperar para que en el momento que menos nosotros lo esperamos vamos a ver la respuesta de nuestras oraciones al señor porque hay gente que no tiene paciencia en el momento que le ora a dios sucede que desiste en su oración y muchas veces llega a nuestra mente el decir y el señor ya no me está ya creo que no me escucha porque he estado orando llorando por algo y pasaron los meses los años porque hay gente que está orando meses semanas hasta años por algo pero se llega a impacientar tanto que muchas veces por no esperar nunca va a recibir porque cuando no somos pacientes cuando empieza a venir la impaciencia en nuestro corazón recuerde que la impaciencia es un fruto de la carne cuando ya dejamos nosotros que la impaciencia comienza entonces a menguar nuestra fe y cuando tenemos falta de fe en nosotros no vemos resultados nosotros de lo que anhelamos en nuestro corazón pero cuando nosotros somos pacientes y aprendemos a esperar en Jehová pasa lo que pasó con Job pasa lo que pasó con muchos hombres en el antiguo testamento que supieron esperar pacientemente Jehová que Jehová los escuchó los oyó así hayan pasado cuatrocientos años como lo que sucedió con el pueblo de Egipto pero dice la escritura que Jehová escuchó el clamor de ellos no creo ustedes que durante ese lapso de tiempo no hubieron gente que estuvieron orando porque dice la Biblia que había un remanente pequeño que siempre estuvo pendiente de la ley de la voluntad de Dios para el pueblo de Israel esa gente estaba siempre clamando por misericordia por libertad hacia Dios pasaron los años y llegó el momento en que Dios les dio la libertad a ellos porque supieron esperar y de igual manera nosotros podemos hablar de grandes hombres en el antiguo testamento que aprendieron a ser pacientes confiaron en Jehová y Jehová en su tiempo él obró en la vida de esos grandes hombres y los tenemos como testimonio en las escrituras vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 13 primera de Corintios capítulo 13 capítulo 13 versículo 4 y versículo 5 capítulo segundo capítulo benigno capítulo 5 capítulo 5 mira lo que dice la escritura verso 4 el amor es sufrido es veneno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se no hace nada indebido, dice indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, dice el verso 8, cuando en el libro de Corintios habla acerca de esta virtud del amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, cuando hay amor de Dios en nuestro corazón, nosotros somos pacientes, cuando hay amor de Dios en nuestro corazón, nosotros sabemos esperar en la voluntad de Dios, amén, y esperar en la voluntad de Dios es un resultado del fruto del Espíritu en nuestra vida, que cuando la gente se da cuenta que verdaderamente el amor de Dios está en nuestro corazón, cuando verdaderamente nosotros hemos comprendido el amor de Dios que hay en cada uno de nosotros, nosotros comenzamos a comenzar a dar ese fruto en nosotros de la paciencia, amén, y es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros, porque si nosotros no nos esforzamos por dar ese fruto de la paciencia en nuestra vida, entonces no hay amor de Dios en nuestro corazón, amén, y por eso que les decía al principio, que nosotros debemos comenzar a educar nuestra vida, como cristianos, a que la paciencia en nuestra vida, como cristianos, a que la paciencia comienza a ser, comienza a convertirse en un hábito en nosotros, si antes nosotros éramos tan explosivos, tan enojados, tan impacientes, cuando nos encontremos en una situación así, dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestro carácter, amén, cuando el Señor Jesús hablaba acerca de aquel ejemplo de que cuando te den una bofetada a la izquierda, da también la otra, ahí Jesús estaba haciendo alusión de una persona que no es explosiva, sino que es paciente, amén, porque hay cristianos hoy en día que lamentablemente en las redes sociales se ha visto, como ahora todos lo graban, que los pastores de la iglesia resultan agarrándose a manotazos con los miembros de la iglesia, sucedió en una congregación acá en Estados Unidos y yo cuando lo dije, es un testimonio que prácticamente tiró por los suelos el testimonio de esa persona, y hay mucha gente que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cuando nos encontremos en situaciones así, que nos hacen sacar el viejo hombre, porque fíjense que es fácil que el viejo hombre salga, es facilito, y cuando lleguemos a vivir un momento así debemos pensar rápido, a mí me pasa que llego a comenzar a pensar rápido que no, cálmate, cálmate, porque los ojos de los demás están puestos sobre de uno, y luego uno que predica, uno que enseña, uno que canta, o uno que tiene algún ministerio, o algún privilegio en la iglesia, y cuando lo ven, ¿sabe qué dicen los que no tienen a Cristo en su corazón y no logran comprender muchas veces la debilidad de aquel? Y no que es cristiano, y no que es el pastor de la iglesia, y no que es el anciano de la iglesia, y mira lo que hizo y ahora hasta las redes sociales sale y se vuelve un desastre, y la necesidad en nuestra vida de que nosotros aprendamos a cederle nuestra voluntad al Espíritu, porque solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar a cada uno de nosotros a ser pacientes, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12 verso 12, Romanos capítulo 12 verso 12, fíjense que en la Biblia nosotros encontramos muchos versículos que nos van a nosotros a hacer entender un poquito de la necesidad, de esta virtud tan maravillosa del fruto del Espíritu, la cual es la paciencia para la vida de cada uno de nosotros, Romanos capítulo 12 versículo 12 dice la palabra del Señor, gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación constantes en la oración, alguien que no tiene paciencia, alguien que no tiene la paciencia que es la paciencia de la virtud del fruto del Espíritu Santo, jamás va a poder estar gozoso y mucho menos va a tener esperanza, porque la esperanza para tener esperanza uno necesita ser paciente, y mucho menos puede ser sufrido en la tribulación, o sea, es lo que pasa con mucha gente que no tiene la paciencia, esta virtud del fruto del Espíritu Santo en su corazón, suelen ser aquellas personas de que por cualquier circunstancia, cualquier situación que viven en la vida, cuando pasan en un sufrimiento o en una tribulación, lo primero que hacen es apartarse del Señor, lo primero que hacen es apartarse de la iglesia, lo primero que hacen es comenzar a criticar y hablar mal, ¿por qué? porque ellos no han permitido que el Espíritu Santo pueda en ellos comenzar, a causar en ellos ese efecto de ser pacientes y saber esperar en el Señor, como lo dice la palabra del Señor, que nosotros debemos aprender a estar gozosos en la esperanza, ¿y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? por eso que nos vamos a esforzar, por pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser pacientes, porque si nosotros tenemos paciencia, nosotros no nos vamos a esforzar, a ser pacientes en cualquier circunstancia de la vida, porque sabemos que esa paciencia nos va a ayudar a nosotros a tener esa esperanza, la cual nosotros estamos perseverando, para obtener la vida eterna, porque ese es el propósito de todo creyente, no hay otra razón, si hay algún creyente, algún cristiano que tiene otro objetivo, y no es el llegar a la patria celestial, esa persona necesita quizás pensar un poquito y cambiar de rumbo de su vida, porque hay gente, la gente que tiene otro objetivo, hay gente que tiene un objetivo de ser famoso, de tener plata, y me refiero a gente cristiana, a gente que tiene congregaciones, a gente que tiene ministerios de alabanza, que tiene ministerios de evangelismo, que son evangelistas, pero el propósito de ellos ya no es, el que las almas puedan ver la salvación, ya no es que las almas puedan conocer a Cristo, como su único y suficiente salvador, ahora el propósito, el objetivo de ellos, es cuánta plata van a hacer, en cada concierto, en cada conferencia, en cada campaña, ese es el objetivo de la gente hoy en día, no es el poder llegar a la patria celestial, por eso que cuando vienen estas situaciones, la cual les habla la Biblia, que cuando nos encontremos, en esas situaciones de tribulación, en esas situaciones de prueba, en nuestra vida como cristianos, nosotros debemos aprender a ser pacientes, y esperar en Dios, dice la escritura, que él permite la lucha, la prueba, en la vida de todo creyente, pero juntamente con la situación de la lucha y la prueba, cuando nosotros ya no podemos seguir más, que él nos da la salida, juntamente con la lucha y la prueba, Dios da la salida, ¿qué quiere decir eso? que Dios jamás va a permitir, que tú vas a quedar estancado, en una situación, no, él te va a levantar, él te va a restaurar, siete veces cae el justo, dijo el salmista, y siempre el Señor lo va a levantar, siempre, levanta el Señor a aquella persona, que es humilde, y es paciente de corazón, y sabe esperar, en la voluntad de Dios, por eso leímos nosotros, en el libro de Proverbios, donde decía que el impío, la gente impía, y estamos hablando de la gente, que no le importa, lo que el Señor quiere o espera, de la gente, sino que le interesan más las cosas materiales, y las cosas que son pasajeras, y no le importa su vida espiritual, y nos referimos a gente que ya conoce, del Evangelio de Jesucristo, que se han enfriado, y se han apartado, de la voluntad de Dios, no les va a ir bien, pero los que esperamos en Jehová, los que pacientemente esperamos en Jehová, que dice el libro de Salmos, somos como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y que hermoso, que maravilloso es, confiar en Jehová, porque solamente confiar en Jehová, es lo que nos va a ayudar a nosotros, a permanecer firmes, en nuestro caminar, y el día en que Cristo venga, cada uno de nosotros, vamos a recibir la recompensa, del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que hacemos cada día, por servir a nuestro Dios, vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, verso 2, se apagó mi teléfono, así que, no voy a saber a qué hora voy a terminar, Efesios, Efesios, capítulo 4, versículo 2, el verso 2 dice, con toda humildad, y mansedumbre, soportándoos, con paciencia, los unos a los otros, en amor, fíjense que, el amor, que Cristo ha puesto, en el corazón, de cada uno de nosotros, tiene que ver mucho, con todo lo que nosotros, vamos a hablar, o conocer, en cuanto a las nueve virtudes, del fruto del Espíritu Santo, en nuestro corazón, es importante, dice acá, las escrituras, que con toda humildad, una persona, que es humilde, es una persona, prácticamente, que ha aprendido, a conocer a Cristo, porque Cristo, es humilde, fue humilde, de corazón, Cristo fue, un ejemplo, a que cada uno, de nosotros, debemos, seguir, cada día, de nuestra vida, y luego, habla de la mansedumbre, no es el vano, que Jesús dijo, aprenda de mí, que soy manso, y humilde, de corazón, porque solamente, aprendiendo, de nuestro maestro, aprendiendo, de Jesucristo, es que nosotros, vamos a poder, prácticamente, a demostrar, que verdaderamente, somos cristianos, que verdaderamente, somos discípulos, de Jesucristo, luego dice, el versículo, soportándoos, con paciencia, los unos, a los otros, fíjense, que hay gente, que es cristiana, pero no puede, soportar, a su hermano, de la misma, una congregación, que no puede, soportar, porque, esto es terrible, y cuando una persona, no soporta, a su prójimo, prácticamente, no tiene el amor, de Dios, en su corazón, cuando una persona, no soporta, a su prójimo, es porque, prácticamente, no ha nacido, de nuevo, porque en un corazón, que tiene a Cristo, no puede ser, envidioso, no puede ser, a, que podemos decir, no puede tener, aquellos frutos, de la carne, pues ser chismoso, ser envidioso, ser orgulloso, sentirse superior, a los demás, no puede, una persona, que tiene a Cristo, en su corazón, debe reflejar, la virtud, desde el fruto, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y lo que dice, la Escritura acá, debe, debemos, nosotros, con toda humildad, y mansedumbre, soportaros, con paciencia, los unos, a los otros, en amor, el verso 3, dice, solicitos, en guardar, la unidad, del Espíritu, en el vínculo, de paz, y fíjense, que cuando usted lee, estos versículos, de la Biblia, se da cuenta, usted, de que todo, conjuega, todo, compagina, todo, se vuelve, en un solo, en una sola unidad, las virtudes, los nueve frutos, del Espíritu, y no solamente, los nueve, que tenemos acá, aún hay más, pero, lo que nos enseña, acá el libro, de Gálatas, en cuanto, a las virtudes, del fruto, del Espíritu, porque son, muy importantes, en la vida, de cada uno, de nosotros, simplemente, teniendo, el amor de Dios, en nuestro corazón, la cual es el primero, de los nueve, que habla el libro, de Gálatas, prácticamente, si tú tienes, el amor de Dios, en tu corazón, vas a tener, todo lo demás, y debemos nosotros, comprender, que es muy importante, en la vida, de todo creyente, en general, de todos los que, somos discípulos, de Cristo, los que somos seguidores, del Evangelio, de Jesucristo, los que hemos recibido, a Cristo, como nuestro único, y suficiente Salvador, nosotros, debemos, aprender, a ir acostumbrando, nuestra vida, personal, a comenzar, a permitir, que el Espíritu Santo, comience a nosotros, a dar, ese fruto, de la paciencia, en la vida, de cada uno, de nosotros, vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 25, Romanos, capítulo 8, verso 25, dice la palabra, del Señor, pero si esperamos, lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos, pero si esperamos, lo que no vemos, con paciencia, lo guardamos, cuando usted lea, el libro de Romanos, se va a dar cuenta, a usted, aquí habla, acerca, del testimonio, que el Espíritu Santo, nos ayuda, a nosotros, a poder, reflejar, ante los ojos, de los demás, amén, y fíjense, que aquí, cuando habla, este versículo, que nosotros, leímos, que con esperanza, cada uno, cada uno, de nosotros, estamos esperando, la venida, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, que con esperanza, nosotros, estamos, actuando, en cuanto, al llamado, que Dios, nos ha hecho, a cada uno, de nosotros, aún así, cuando nosotros, no podemos ver, con nuestros ojos, físicamente, lo único, que tenemos nosotros, en nuestra vida, como cristianos, la bendición, de poder sentir, la presencia, de Dios, en nuestra vida, cada vez, que nosotros, nos acercamos, a Él, amén, y es la presencia, de Dios, en nuestra vida, la que a cada uno, de nosotros, nos da la fortaleza, y nos ayuda, a ser pacientes, y saber esperar, el momento, en que Cristo, va a venir, por cada uno, de nosotros, y no solamente, nos ha enseñado, a ser pacientes, a saber esperar, sino que también, nos ha enseñado, a ser pacientes, en todas las áreas, de nuestra vida, y a ser pacientes, con nuestros hermanos, amarnos, los unos a los otros, y ayudarnos, los unos a los otros, en oración, por eso, que nosotros, no debemos ser, impacientes, en las situaciones, que vemos, a nuestro alrededor, sino que debemos, aprender, a tener paciencia, a confiar, en Dios, que en el momento, de Dios, Dios, va a cambiar, las situaciones, que nosotros, vivimos, en nuestra vida, personal, como cristianos, en nuestra vida, espiritual, en nuestra vida, familiar, no importa, la circunstancia, que nosotros, estemos viviendo, en nuestra vida, debemos ser, pacientes, confiar en Jehová, esperar en Jehová, que en el momento, menos pensado, el Señor, va a obrar, en nuestra necesidad, es lo que hace Dios, con nosotros, cuando nosotros, somos pacientes, Él se glorifica, en nuestra paciencia, Él se glorifica, cuando nosotros, sabemos esperar, y cuando nosotros, sabemos esperar, nosotros vamos a ver, un resultado positivo, en nuestra vida, y sabe que Dios, espera de cada uno, de nosotros, que cuando nosotros, recibimos, respuesta, a nuestras oraciones, respuesta, a la situación, en la salida, de la situación, difícil, que nosotros, estemos viviendo, nosotros, le vamos a dar, la honra, y la gloria, a Dios, eso es lo que Dios, espera de cada uno, de nosotros, amén, y por eso, que cada uno, de nosotros, debemos, cada día, de nuestra vida, hay muchos versículos, en las escrituras, que nos habla, acerca, de qué nos dice, la Biblia, de la paciencia, puede leer, usted proveedios, capítulo 16, verso 32, Salmos 37, versículo 7, Salmo 27, verso 14, Éxodo 14, verso 14, ahí es donde Dios, le dice al pueblo Israel, estar quietos, no hagan nada, estén pacientes, que yo les voy, yo voy a pelear, por ustedes, pero muchas veces, nosotros, necesitamos, estar atentos, a la voz, y a la voluntad, de Dios, y ser pacientes, esperar, es él, porque cuando nosotros, comenzamos a hacer las cosas, por nosotros mismos, es como que estamos, nadando en contra, de la corriente, y al final de cuentas, no vamos a llegar, a ningún lado, empeoramos la situación, y luego venimos, Señor, por favor, ten misericordia, yo imagino a Padre, a Papito Dios, allá arriba, decir, oye, te dije, como cuando nuestros padres, a nosotros, nos dan un consejo, o nos corrigen, con algún error, y cuando nosotros, no hacemos caso, y, nos damos, te dije, te lo dije, te quemaste, te dije, no toques eso, no corras, te caíste, viste, te dije, no corras, pero que pasa, si el hijo hace, lo que el papá le dice, es obediente, lo que la mamá le dice, ok mamá, ok papá, yo voy a esperar, aquí no voy a quedar, va a tener, un buen resultado, su obediencia, pero cuando es desobediente, le va mal, y muchas veces, nosotros, ya nos pasó lo mismo, por eso, que no debemos olvidar, lo que nosotros, sufrimos en el pasado, para no cometer, los mismos errores, otra vez, debemos aprender, debemos ser sabios, debemos ser listos, es mejor confiar en Jehová, esperar en Jehová, porque si confiamos, y esperamos en él, aprendemos a ser pacientes, y no solamente ser pacientes, en nuestra vida espiritual, sino que también ser pacientes, en todo lo que nosotros hacemos, amén, ser pacientes, más vale perder un minuto, en la vida, que la vida en un minuto, hay gente por no ser paciente, y porque ya me tardé, lloran, y ahí van en la calle, y al rato los veo usted allá, como dicen, sabutidos en una pared, en un poste, y que no venía muy rápido, y porque no tuvo paciencia, otros ahí se están dando, en la calle, porque no tuvo paciencia, por eso que es importante, que nosotros aprendamos, en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a ser paciente, yo necesito, ser paciente, eso si van a venir, lo que dice la escritura, la escuela para nosotros, o sea, lo que Dios, lo que Dios nos va a permitir, que venga a nuestra vida, para que aprendamos, a ser pacientes, y aún ahí, tenemos que ser pacientes, porque al final, lo que Dios nos va a dar, es algo especial, cuando nosotros, hayamos soportado, cuando nosotros, hayamos logrado, el propósito de Dios, Dios nos va a bendecir, y nos va a prosperar, de tal manera, que a Él, le vamos a dar, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, y la adoración, póngase de pie, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, hay mucho que hablar, de la paciencia, en la Biblia, pero pidámosle a Dios, que cada día, de nuestra vida, Él nos enseñe, y nos ayude, a recibir, esa lección, amén, porque Dios, para enseñarnos, Él si nos enseña, pero nos da una bonita lección, y tenemos que nosotros, ser pacientes, y que el Señor, nos evalúe al final, y que seamos, aprobados, no reprobados, aprobados, amén, Padre que estás en el cielo, yo quiero darte gracia, en el nombre de Jesús, por tu palabra, quiero darte gracia, por tu Espíritu Santo, quiero darte gracia, Señor, porque, sin ti nosotros, no podemos hacer nada, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, y queremos Señor, que cada día, de nuestra vida, nos ayudes a ser pacientes, en cada área, de nuestra vida, que se vuelva un hábito, en nosotros, la paciencia, porque la paciencia, es la virtud, del fruto, de tu Espíritu Señor, en cambio, la impaciencia, es el fruto, de la carne, y no queremos, que nuestra carne, se exalte, no queremos, que nuestra carne, tome dominio, por nosotros, sino que, el anhelo, de nuestro corazón, es que tu Espíritu Santo, tome control, de nuestra vida, por favor, Padre, te ruego, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, de los que estamos, en esta hora, bendice a los que nos ven, a través de este medio, de comunicación, guarda nuestra salida, como ordate nuestra llegada, y bendice Señor, lo que vamos a realizar, el día de mañana, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, Amén, y el pueblo de Dios dice, Amén,